¡Woo! Aquí vamos, al padrack ¡Saltario! A ver qué tiene ¡Oh, claro! Aquí hay un salto No, pero vamos mirando primero ¡Millardos! 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 ¡Ah, ya! ¡Este lo salto! ¡Este lo salto! ¡Para dar una vuelta! ¡Millardos! 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 por el lado ay, ay, ay vamos con los bordes alto ay, me da miedo por acá aquí parte tírate suavecito para callar el terreno primero una vuelta, yo te sigo yo te grabo eso, con cuidado no a mi igual me tiró con cuidado ahí eso parece que hay que inclinarse está muy despalejo también aparte inclinado buena oh, le cibo oh 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 los drops hay que agarrarlos más así por el pedal al contrario vamos vamos bueno bueno ay, con la rueda trasera primero Yo creo que... Hola Lo felicito por el inversión chiquillo Hola Este salto fuerte, fuerte Hola No Canal Este es el suicidio Si, nos podemos hacer con harto vuelo Si, bien Ya Ya Un rocker Casi Vista 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 ¡Qué miedo! ¡Está bueno! ¡Genial! ¡Ya! ¡Vamos a un jubile bike! ¡Vámonos! ¡Vámonos por acá, por la derecha! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Cuidado aquí! ¡No nos grabé nada! ¡A la baja! ¡Aquí cuidado! ¡Cuidado con el sentero de baja! ¡Vámonos por acá! ¡Es peligroso! ¡Vámonos por cuidado! ¡Vámonos por acá! ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Nice! ¡Qué bonito! ¡Woo! Oh, la piedra, no lo voy a sentir ¡Vamos, Ñublebike! Ñublebike ¿Vienes? Creo que lo perdimos Ahí viene Estuvo genial, difícil La media parte estuvo complicada ¿Había andado por acá? No, por este circuito no Ya, para que traiga a tus amigos después para acá Está buenísimo No, 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 no No, 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 no... ¡Gracias!